Ok, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estas son las clases de batería para Nicola Gabriani. Me acabo de inventar un rindo. Esta es la quinta clase, ¿no? A ver. Me acabo de inventar un rindo super bueno, amigo. A ver, ¿cómo sería? Así. Ok, ya el niño está tocando batería. Ok, Nicola, en la cuarta clase nosotros hemos empezado con los ritmos básicos, ¿no es cierto? ¿Qué básicos? ¿Cómo? ¿Qué te querés oír? Hemos empezado con los ritmos básicos. Perdón, pero en lo básico yo no estoy. Sí, o sea, está siendo básico para las clases. Pues, hijo, porque Nicola, les cuento, nosotros avanzamos en paralelo todos los días y después venimos acá con lo que ya va aprendiendo, lo vamos grabando clase por clase, porque yo también tengo que ver si está dando resultados. Y la verdad, chicos, está dando super resultados. Nicola está ya tocando batería, que es lo más loco de todo. Bueno, agradeciendo, por supuesto, como siempre, nuestros amigos de Music Market y las baterías Gretsch Drums, que son lo máximo, señor, ¿no, Nicola? Claro. ¿Te gusta esta batería? Sí, sí. Y mostro el color también, ¿no? Claro, el mostro no. A mí me encanta porque ya esta batería es de Nicola, o sea, ya, de Nicola Batero, de mostro de Nicola. Ok. Entonces, chicos, la clase del día de hoy va a ser la siguiente. En la anterior nos quedamos en este ritmo básico de Nicola. Ya estábamos contando el 1i, 2i, 3i, 4i, ¿no es cierto? Estábamos contando los 8 golpes en un tiempo de 4. Hay un pico ahí, ¿no? Hay un pico de 4, ok. Vamos a hacer el primer ritmo del que teníamos, Nicola Batero, el más básico. El de 3 bombos abajo, por favor. Yo ya voy por el 24i. Tampoco, tampoco, pero bueno. A ver, vamos con el primer ritmo del que teníamos en el anterior. ¿Quieren ver qué tan rápido lo puedo hacer yo normal? La cosa es primero lento y de ahí mediano y de ahí rápido. Ok, vamos. No, lento, vamos. Dale, dale. Mediano. Es el primero. Ok, ¿es el mediano? Sí. Ahora es rápido, a ver. A ver. Pero no pares, estaba bien. Paraste porque te estabas equivocando. Pero muy bien. Eso es, digamos, lo rápido. La idea con esto es que ellos se acostumbren y que esto ya sea algo natural, que dejen de contar y que ya más, quizá más, más una cuestión física. Como yo, que yo ni siquiera cuento, mi mamá vea el artículo. Entonces ya Nicola está comenzando a leer de alguna manera partitura básica de batería. El segundo ritmo es el siguiente, hemos decompuesto un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. El segundo ritmo va a ser pegarle en todos, en todos los golpes, en los ocho golpes, vamos a pegarle despacio en los ocho golpes y voy a ir contando, a ver. Un, dos, y, tres, y, cuatro, 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 y de tarolas en el número 2 y en el número 4, entonces vamos a tener 8 golpes en la cajita y cada vez que digamos 2 vamos a golpear con tarola y 4 vamos a golpear con tarola, igualito que en el ritmo 1 en el básico 1, a ver Nico vamos muy lento, tenemos ahorita los 8 golpes de hi-hat con los 2 golpes de tarola en el tiempo 2 y en el tiempo 4, más 8 golpes de hi-hat aquí, 1, 2, 3, 4 y en el 2 y en el 4, en el 2 y en el 4 la tarola, ahora lo que vamos a hacer es en el golpe 1 y en el golpe 2 y, o sea después del 2 entre el 2 y el 3 en el y, vamos a poner un golpe de bombo en el 1 y en el 2 y, ok, entonces, ¿cómo sería Nicola? muy lento por favor, muy lento, apárate bien, primero la postura agarrándole a la baqueta que son súper importantes, porque sin esto ya no podemos hacer nada, si no aprendemos a agarrar bien las baquetas, ok, muy lento, ritmo completo, primero lento, vamos, eso sería, eso sería lento, ahora no rápido, sino mediano, ok, mediano, dos vueltas más, ok, no, espérate, quiero hacer una toma de acá arriba, ok, muy bien, entonces, ese es nuestro ritmo 2 completo, promedio, promedio, entonces, ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido, Nicola, vamos a ver, puedo hacerlo rápido ahora, ¿sí? ¿ah? puedo hacerlo rápido, rápido, no, no embalado, rápido, ok, ahora sí, puedes jugar un poco con la batería, rápido, embaladito, pero no tan embalado, dale, 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 no fallas, ahora dale, rápido, promedio, ¿no? un rápido embalado, ok, muy bien, Nicola, eso es, ahora, siguiente lección, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos ritmo 1 y ritmo 2, entonces, ahora lo que hay que comenzar a hacer es pasar del 1 al 2 y del 2 al 1, pero en una forma moderada, ok, moderada, no embalado, moderada, después ya tienes el tiempo, yo, tú sabes que tienes el tiempo para jugar con la batería como quieras, pero cuando uno practica, hay que practicar. rápido, rápido, pero normal, vamos del ritmo 1 al ritmo 2, ok, rápido, rápido, rápido,ång rápido, rápido, Liber,k, poder, Señoras y señores Nicola ya es todo un Baterista Batería Nicola Chao Chao hasta la próxima Practiquen por favor Practiquen Chao Si pueden Compartes Ay compartes